Música Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí es la casa de Fernando Hola compadre vaya cerveza destapando Y prepare más comida que la gente está llegando La fiesta ya se prendió y la billeta sonando En la casa de Fernando nos estamos amañando María Eugenia que paso porque Caízo está llorando Ya son cerca de las doce que lo vayan a tocando Sírvame otro palo en ron que ahora si estamos gozando Y preparen las hallacas pa' poder seguir bailando Ya yo me voy desde el traquito del estribo Y que pongan las tres perlas pa' cantarla en el camino Si no hay programa vengase a casa de Fernando A que el próximo domingo lo estaremos esperando La una tos se va a terminar La una tos se va a ruinar La una tos se va a ruinar La una tos se va a ruinar Chaco vamos para que Fernando Vamos vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!